¿Buscando un lugar para vivir? Caro, pequeño, caro, embrujado. ¿Nada te convence? ¿Buscas un sitio especial? Estás de suerte, pues The Beezer te está llamando. La vecindad para hacer es fuera de este mundo. Inicia el día con una sesión de Medium Yoga y forma parte de esta unida comunidad. Hay un club de sexo. No puedo escucharlo, hasta arriba. ¡Moni! Visita nuestra exclusiva colección de arte neolítico que está para morirse. ¿Amas la naturaleza? Tenemos el más grande cultivo de hongo negro del mundo. Especie endémica de The Beezer. Conoce a Madame Beatriz y descubre tu futuro. Múdate a The Beezer, donde seguro te quedarás por más tiempo de lo que esperabas. ¡Pero, por favor, me encontré! ¡Pero, por favor, me ayuda! ¡Pero! ¡Pero, por favor!